Lente Regional, noticias y opinión. Lente William Almeres, quien es el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Florencia. Teniente, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sí, efectivamente se nos han presentado ya varios incidentes. Lo más preocupante son los incendios estructurales en viviendas, esto por algunos descuidos de las personas que habitan allí, sobre todo en la parte eléctrica, que nos hace que esto sea un riesgo latente. Y el último presentado el día de ayer, que fue por una fuga de gas natural de la empresa Alcanos, que desafortunadamente nos ocupó durante aproximadamente tres horas, en la cual se movió una gran logística y todo por esta situación que se presentó. Primero que todo, fuga, en la cual pudo haber ocasionado una explosión. Y lo segundo, en riesgo, que se puso las viviendas que estaban aledañas a esta fuga de gas, porque esta se distribuyó por varios metros dentro del mismo sector. Es preocupante para nosotros esta situación, ya que el riesgo es latente y que vemos que desafortunadamente la empresa Alcanos no tiene un verdadero plan de contingencia para estos casos, ya que fue mucho el tiempo en realizar el cierre de las válvulas para nosotros poder operar y darle tranquilidad a nuestra comunidad del sector, ya que el peligro seguía siendo una posible explosión en el sector. Teniente, los incendios estructurales que se han presentado en las últimas semanas, ¿cuál ha sido la provocación de esos incendios y cuál es el llamado a la comunidad? Bueno, la gran mayoría han sido por situaciones con redes eléctricas. Nuestro llamado siempre ha sido al de conservar la seguridad en cada una de nuestras viviendas y salimos de ellas, cerrar todo el paso eléctrico, lo mismo que las redes de gas para evitar cualquier tipo de riesgo, pero lo principal es hacer revisar las redes eléctricas en cada una de nuestras viviendas y así tener la seguridad de que no va a haber una situación de corto o una situación que nos ponga en riesgo nuestras viviendas y nuestras propias vidas. Por parte de este organismo de socorro, ¿las unidades y la infraestructura están disponibles para atender esas emergencias? Sí, nosotros tenemos la disponibilidad, por normatividad, la disponibilidad a las 24 horas, pero la verdad es que los recursos son mínimos en este momento. En este momento estamos haciendo un llamado muy vehemente a nuestro señor alcalde, a la administración municipal y a la administración departamental para que se le den los recursos necesarios a nuestra noble institución y así poder colaborar con todas las emergencias que se puedan presentar en la ciudad de Florencia, ya que la comunidad sabe que nosotros atendemos las 24 horas y esto hace que cualquier incidente dentro de nuestra comunidad seamos los primeros en ser llamados. Muchas gracias al Teniente William Álvarez, quien es el Comandante del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Florencia. Lo importante de este tipo de situaciones que se han presentado en las últimas semanas es que hasta el momento no han resultado personas heridas ni también personas que han fallecido por estos incendios. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.